Aroma Juvenil Solo, muy solo recordándote Desesperando al no verte llegar Tú partiste para nunca volver Aunque mi vida daría por ti Aunque me arranquen de mi corazón Aunque tenga que cargar esa cruz de ti Mi vida no me dé a olvidar Será mi condena vivir sin tu amor Es tan difícil Es tan difícil Ahora que le digo a mi corazón Nilsson Cruz Inspiración para el Perú Ah, 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 ah Solo, muy solo recordándote Desesperando al no verte llegar Tú partiste para nunca volver Aunque mi vida daría por ti Aunque me arranquen de mi corazón Aunque tenga que cargar esa cruz de ti Mi vida no me dé a olvidar Será mi condena vivir sin tu amor Salón Estudio Siempre innovando Cebichería Rancho Mi amigo Marco Mi amigo Marco